Coina, coina, coina. Coina, coina. Coina, coina, chal. ¡Hala! ¡Au te! ¡Au te! ¡Au te! ¡Au te! ¿Sabas? ¿Sabas? ¡Au te! ¡Au te! ¡Sandip! ¿Sandip? ¡Sandip? ¡Sandip! ¡Au, Sandip! ¡No! ¡No! ¡Ravie! ¡Gracias! 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 ¿Quién va a ir? ¿No hay ni si? ¡Vacias! ¡Gracias! 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 ¡No se vengan! ¡No se vengan a las後as! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.